Muy buenas a todos gente, que tal están? Aquí Makoto Uchiha en un nuevo capítulo de Monster Legends Y bueno, comenzamos la semana por aquí con un nuevo evento, un nuevo evento de cruce Donde vamos a poder conseguir la llave para poder participar este viernes en la mazmorra de supervivencia de Saulot, ¿no? Y bueno, se llama Misión Saulot, donde podemos cruzar a este Palhax con el buen Arshnite Aquí están las combinaciones comodín, ya lo saben, puedes utilizar a Galante y a Violet Ahí se ve claramente aquí en la imagen, para poder conseguir a estos monstruos, ¿no? A esta Commander Alvid, a Lesbiana y también a Shalinar Y bueno, si consigues a uno de esos monstruos en este cruce, te vas a llevar creo que 15 células de Saulot No estoy seguro, pero lo pone aquí en la imagen, aunque aquí en la noticia no pone nada acerca de eso Pero bueno, si lo pone aquí en la imagen, digamos que es cierto, te vas a poder llevar 15 células de Saulot Tal vez te puedas llevar hasta 45 células de Saulot, lo cual pues no estaría nada mal Porque esas 45 células te harían falta, ¿eh? Te harían falta para después poderlo crear Este, si consigues por aquí la llave con el cruce, ya saben como es Social Point En su mazmorra de supervivencia, este, muy posiblemente no pongan las células completas de Saulot Para poderlo crear De hecho ya una amiga ya me comentó esto, ya me dijo que no, que no van a poner las células, este, completas Van a poner solamente 50 como lo han estado haciendo por ejemplo con este Mishka Y con otros monstruos ahí de mazmorra de supervivencia, ¿no? Y bueno, pues es un poquito triste no poder crear el monstruo, ni aunque te pases el evento de cruces Ni aunque te pases la mazmorra, no te puedes crear el monstruo con las células que vas recolectando A fuerzas tienes que comprar un cofrecito por ahí, este, en la tienda para poder crearte el monstruo Y bueno, pues tal vez es lo que yo haga, porque yo tengo muy mala suerte en los cruces Así que yo probablemente o muy probablemente vaya a tener que comprar Madre mía, me estoy quedando sin garganta, ¿eh? Este, muy probablemente tenga que comprar este, el cofrecito, el viernes Para poder acceder a la mazmorra Y pues en ese cofre te dan 50 células del monstruo La llave de Saulot y ya está, ¿no? Y pues espero que sea un buen monstruo Espero que sea un monstruo bastante genial, que valga la pena Por lo menos conseguirlo, ¿no? Y hacerle su review Y bueno, a ver qué más tenemos por aquí Tenemos también cofres de reliquia Por categoría Y también tenemos el evento que viene junto con este De cofres de reliquia por categoría, ¿no? Que siempre ponen esto Y ponen también este Fusion Boost Con 20% más de experiencia Ahorita al combinar nuestras reliquias, ¿no? Lo cual viene bastante bien, este eventito Para poder subir nuestras reliquias de nivel Más fácilmente, más barato A ver, también tenemos por aquí Días de abundancia ¿Dónde salen los estos cofrecitos que no paran de salir, eh? Sinceramente, creo que esto lo pusieron la semana pasada La semana antepasada también Y con el Black Friday Y bueno, pues ya los ponen porque sí O sea, estos cofrecitos Según se supone que deberían estar saliendo En momentos importantes O algo así en un evento especial Pues no, ahora ya los ponen cuando se les da la gana Tenemos por aquí los días de abundancia Y pues pueden comprar estos cofrecitos Que son un poquito trolls Más el de Elementium Te puede tocar muy poquito Elementium Pero está barato el cofre de Elementium, ¿no? Y pues si tienes suerte Te llevas 200 de Elementium También te puedes llevar este Monstruos rankeados por aquí A un precio, pfff, un poquito caro, ¿no? También tenemos gemas en Monsterwood Lo cual está bien para recuperar un poquito De estas gemas que vamos gastando Podemos ver 20 anuncios Y nos dan, pues, 20 gemas, ¿no? Lo cual no está tan mal También está a punto de empezar El Maestro de los Senderos Este evento que ya tengo ganas de ver Cómo lo hicieron en esta ocasión Porque, pues, nos podemos llevar monstruos rankeados Hasta con 5 estrellas Lo cual, pues, puede salir muy, muy rentable O también puede salir que sea ahora muy complicado Un timo, que SocialPoint nos lo haya cambiado Los Maestros de los Senderos pasados Este estuvo muy bien, ¿eh? Fue un super evento que la verdad Hasta le agradecía a SocialPoint Por el evento tan bueno que hizo, ¿no? Pero en esta ocasión Vamos a ver cómo lo hace Espero que salga Como yo creo que va a salir Miren, yo les comento Creo que podría ser como la vez anterior Nos podemos llevar el monstruo Completamente free to play Este, el monstruo O sea, el huevito Nos podemos llevar también 80 células por el camino Que es lo que nos llevamos la vez pasada El pergamino este Para poder obtener la recompensa Al final del evento Todo eso, free to play Pero ya después Si quieres este Llevarte las células suficientes Para rankear el monstruo Con 5 estrellas Pues ahí sí tendrías que invertir Gemitas Invertir dinero Para poderlo conseguir Lo cual Yo lo vería perfecto Yo lo vería bastante bien Y pues no sé ustedes Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Yo creo que esa sería La mejor manera de hacer Esto de Maestro de los Senderos Pero este Si después Cuando salgan ahorita Mañana Este evento Veo que la verdad Nos lo complicaron Y no nos podemos llevar Ni siquiera el monstruo Al 100 Ni el pergamino Ni nada de eso Pues la verdad Nos arruinaron Un muy buen evento Que espero que no sea así Por favor Social Point Yo tengo fe en ti Tengo fe en este evento Que en serio Pues últimamente Los eventos de laberinto Me han estado gustando Como los Han estado planteando Últimamente Y pues vamos a ver Este evento En este caso Pues hay monstruos Muy interesantes Por aquí En el Maestro de los Senderos De esta ocasión Tenemos a Kryotan Que ya lo saben Yo subí a Kryotan A 5 estrellas hace poco Y pues ahorita Me lo ponen por aquí Madre mía Bueno No está tan mal Y pues Kryotan Es un monstruo sorprendente Déjenme decírselos Creo que es mejor Que Igursus Me ha servido mucho más Que él Le puse runas X Y últimamente Cada vez que toca Agua de requisito Lo pongo Y me sirve mucho Undertaker Pues más de lo mismo Es un monstruo Que me gustaría tenerlo A rango 5 Tiene doble escudo Reviva a los aliados Este Es muy bueno Es un muy buen monstruo Para tenerlo Y ya lo tenemos Al 115 Por las carreras Así que Este Si Por la carrera Donde salió La gran mayoría Lo tiene al 115 Así que Undertaker Es una muy buena opción Por aquí Para conseguirlo Y tal vez Inclusive Rankeado También tenemos A Taiga Que de hecho Yo tengo un Taiga Al 115 Tal vez con esto Me lo pueda subir Al 120 No lo sé Pixelion Pues más de lo mismo Creo que lo tengo Al 110 Así que Me convienen Todos los monstruos Que veo por aquí Me llaman la atención Son monstruos Antiguitos No son ningún monstruo Nuevo Y eso es algo Que a la gente Le molesta un poquito Que no sean monstruos Nuevos Pero de todas maneras Está súper bien El evento También tenemos Cofres por aquí De cofres Sin más No cofres de carrera De hecho Ayer estaba el cofre Artefacto Donde vi Que una persona Le tocó un Tankerion Con 4 estrellas Y fue Qué suerte Tiene esa persona Compró un cofrecito Así Venga Vamos a gastar por aquí Y en vez de que le toque Un totem Como a mí Creo que me pasó Una vez Cuando compré ese cofre Lo vimos aquí en video Fue muy gracioso En serio Se los recomiendo Que lo busquen Y lo vean Porque bueno Abrí mi cofre Todo ilusionado De artefactos Y tómala Un totem A la primera Sin estrellas Y pues a esta persona Le salió muy bien Le tocó Tankerion Que creo que es La mejor opción Por ahí Que te puede tocar En el cofre Es de los mejores monstruos Que hay por ahí Timerion Tankerion Y Flamerion Pues son muy buenos Pero Tankerion Creo que es de los mejores Que te puede tocar ahí Y le tocó Con 4 estrellas Madre mía Con 4 estrellas Qué buena suerte Compañero También tenemos por aquí La mazmorra De la Warmaster Talaza Que ya vieron ayer Que me pasé Las dos primeras pistas Y pues ya tengo A mi Warmaster Talaza Por ahí creándose Para tenerla por aquí Dentro de unos días Le voy a hacer su review Al 100 Y va a ser mi siguiente Warmaster Que voy a intentar llevar Al 130 Es muy buena Es muy útil Más al 130 Destroza muchísimo Es counter de Elvira Así que bueno Sirve muy bien Talaza Y también tenemos por aquí Remtar Este Warmaster Que se parece a Bilgax De Ben 10 No sé Me recuerda a Bilgax No sé si soy el único Que le pasa Y bueno pues Este Warmaster Como que la gente Lo menosprecia mucho Yo lo he visto Medio interesante Yo lo he visto Medio interesante Y estoy seguro Que muchas otras personas También lo habrán visto Medio interesante Porque he visto Por ahí en los grupos De Facebook Que lo han conseguido Tal vez solamente Lo consiguen Por esa runa X Lo quieren conseguir A nivel 100 Por lo menos Para llevarse la runa X Que dan ahorita Con la bendición De Remtar Pero pues De todas maneras Es un monstruo A ver Más o menos útil Les voy a mostrar por aquí Aquí está de hecho Para que lo puedas probar Warmaster Remtar Los efectos de estado Tienen un 35% Menos de precisión Sobre él O sea Tiene duro De toda la vida Otorga inmunidad Ante ataques De tipo especial Esto es interesante Porque que A ver Porque te quitas Este Ataques bastante Molestos por aquí Del juego Todos los ataques Que sean de categoría especial Pues no le van a hacer Nada a tu equipo Aunque los efectos Si tendran Así que Eso es lo único Malo Pero de todas maneras Pues por ejemplo Las técnicas más potentes Suelen ser de categoría especial Por ejemplo Burodgor tiene una técnica Muy potente De categoría especial Y pues si tienes Tu equipo así No te va a entrar Ese ataque Por ejemplo Con Burodgor Es una estrategia Muy simple La que yo utilizo Con Burodgor Y la Warmaster Elvira Le doy este turno Extra a Burodgor Con Burodgor Este Me cargo a un oponente Con carga bestial Y después Con la otra técnica Que es de categoría especial Me cargo a otro oponente Entonces Ahí Mi estrategia Ya se viene reducida A la mitad Porque no puedo dar El segundo ataque O tal vez sí Porque tiene otra técnica De tierra Pero bueno Si quisiera matarlo Con esta técnica De categoría especial Ya no puedo Con Burodgor Porque los monstruos Del oponente Están protegidos Por Remtar Y no les entra daño De categoría especial Así que Puede servir En ciertos casos También tiene algo Interesante Que sería su ejecutor De estados Habilidad espejo De un turno Comienzan el turno Como si fuera La evasión del Vira Pero en vez de evasión Tienen daño espejo Lo cual Pues no está tan mal Un turno Que se van a salvar Ahí de ataques Y el oponente Va a tener que tener cuidado De no atacar Porque si no Le van a reflejar Los daños O tiene que quitarle Los efectos positivos Al equipo enemigo Que eso también Está bastante Ahorita de moda Hay muchos monstruos Ahorita que quitan Efectos positivos Y pues también En ligas muy altas Legendario 1 Legendario 2 Legendario 3 Este Ya hay equipos Hechos precisamente Para esto O sea para estar Tocando la moral Quitando efectos positivos Y ahí vienen A hacerme ruido Madre mía Y bueno gente Después de esta interrupción Y antes de que se me olvide Quería comentarles Algo bastante importante Antes de terminar Este video Este Quería invitarlos A mi fiesta de cumpleaños No no es cierto Quería invitarlos Al foro de Social Point Que bueno Por si no lo sabían Social Point Tiene un foro Sobre Monster Legends Y es bastante fácil Acceder a él Lo puedes hacer Dentro de aquí Del juego Pero pues de todas maneras Este Les voy a dejar Aquí abajo El link En la descripción Del foro de Social Point Y tal vez también Lo deje fijado En el primer comentario De este video Para que puedan acceder Al foro Y pues esto es algo Que hace mucha falta Porque pues Muchas veces Este la comunidad De habla hispana Ahí en el foro De Social Point Pues tiene como que Muy poco peso No en este caso Solamente creo que Hay un hilo En español Ahí en el foro De Social Point Que lo hizo El Community Manager Fox Ah por cierto Ahí pueden conocer A todos los Community Manager Que trabajan aquí En Monster Legends Por si tienen interés En ello Está Carlos Está Fox Están todos los Community Manager Están por ahí En el foro Por si los quieren conocer Están ahí para responder Nuestras dudas Pasan por ahí A responder algunos hilos Y pues es bastante genial Dejenme decírselos Ahí pueden hacer sugerencias Sobre cosas que quieren Que pasen el juego Y de hecho Ahí las toman más en cuenta Como les digo Están ahí todos los Community Manager Checando las cosas Y pues si hay algo Que se puede hacer aquí en el juego Este lo hacen ¿No? Toman muy en cuenta Las opiniones de las personas Así que Esto vale mucho la pena Esto vale oro Así que Simplemente vayan ahí Al este Al foro Hagan sus sugerencias Con respeto Ya lo saben De hecho Ahí están las pautas A seguir este En el foro Este Lo que tienen que hacer Lo que no tienen que hacer Leanlas bien Antes de registrarse Por decirlo así Se tienen que registrar Para poder escribir Y bueno Pues tal vez yo también Haga un par de sugerencias Por ahí Y de hecho Hay unas que De hecho A ver Dejenles comento A ver Tuve que hacer un corte por aquí Para aclarar un poquito Mis ideas Y ¿Por qué los estoy invitando Al foro ahorita? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después Makoto? ¿Por qué nos vienes Invitar ahorita al foro? Bueno A ver Ahorita se los contesto Pero antes ¿Cómo pueden acceder Al foro fácilmente? Simplemente Tienen que irse A la parte superior derecha Aquí del juego Donde están los engranajes Los cliquean Y se meten A la parte donde dice Comunidad Aquí en comunidad Este Cliquean en la parte De hasta abajo Donde dice Conoce a otros jugadores E intercambia consejos Y opiniones En nuestros foros Y ahí Vamos al foro De Monster Legends De Social Point ¿No? Y bueno Ahí está Perfecto Entramos por aquí Al foro Y nos metemos A discusiones generales Aquí hay un montón De hilos Ustedes también Pueden escribir Su propio hilo De algunas cosas Por aquí En este foro Y pero Primero tienen que Registrarse Para poder escribir ¿No? Aquí te dice Accede para escribir Y pues aquí están Todas estas cosas Algunas Personas Están quejando Al respecto Y por eso Este Los vengo a invitar Por aquí Porque bueno Nosotros tenemos Nuestro hilo Aquí en español Que hizo el Community Manager Fox Somos muy poquitos Los que hablan Español Por aquí En el foro Y pues solamente Creo que tenemos Este hilo De hecho Esta Adriana Natalie F Que tal vez La conozcan En los grupos De Facebook Es bastante conocida Ayuda mucho A la comunidad De Monster Legends Está por aquí También respondiendo A nuestras dudas Y ayudando Como si fuera Parte de Moderador O no sé Community Manager Casi casi Y pues este Aquí está ¿No? De hecho Bueno también Está Hidden Legend Que también Sería otro Este amigo Que conozco Por aquí En las páginas De Facebook Sería Bellatrix Bellatrix Es Adriana Natalie F Y pues también Nos ayuda Por aquí Con nuestras dudas Este Que tenemos En el foro ¿No? Y bueno A ver Ellos dos Me pidieron Que los invitara Aquí al foro Para que podamos No sé Hacer valer Más nuestra voz De los jugadores Como les digo Tiene más peso Que nosotros Nos quejemos O hagamos sugerencias Aquí en el foro Porque pues Los Community Manager Ven más fácilmente Las cosas Aquí en el foro En este caso Hay cosas Que ahorita Están pasando En el juego Que no estamos Muy de acuerdo La gran mayoría De los jugadores El 98% De los jugadores Está actualmente No están De acuerdo ¿En qué? ¿En qué Makoto? En las recompensas De las batallas Campales No están de acuerdo En ello Porque no sé Si lo sabían Esto también Es algo Que tenía que haberles Comunicado Desde hace varios días Pero bueno Ya saben Que sábado y domingo No tengo mucho tiempo No tengo mucho tiempo Para grabar por aquí Y pues Las recompensas De las batallas Campales Son bastante malas Ahorita cambiaron Las recompensas Pusieron monedas O este Medallas de guerra Como recompensa Y es una suma Muy miserable Por decirlo así Es muy poquita Las medallas de guerra Que van a dar En estas batallas Campales Y bueno pues Eso es lo que no está De acuerdo ahorita La comunidad De Monster Legends El 98% Está en desacuerdo Con ello Y pues queremos Que apoyen Por decirlo así En el foro Para que cambien Estas recompensas Si hay varios Que se quejan Por ahí Que estoy viendo Que los que más Se quejan Son de habla inglesa Pero si también Se suman También algunos De habla española También por ahí En la petición Estoy seguro Que van a cambiar Eso Pero también Tenemos que hacer No solamente Quejarnos Y decirles Este No me parece Ahorita Que estén Estas recompensas Deberían de poner Recompensas Más justas También tenemos Que hacer sugerencias Sugerencias De cómo podrían Cambiar esto Para que sea Algo más equitativo Porque bueno Este En temporadas pasadas De los Battlegrounds Teníamos recompensas Que eran bastante Buenas Teníamos por ahí Reliquias de diamante Teníamos Elementium Para las tiers Más altas Pero de todas maneras En las demás tiers También había buenas Recompensas Por ejemplo Células de Vips Y todo eso Todo Todas las recompensas Déjenme decírselos Todas las recompensas De antes No importa Cual tier estabas En cual tier Te tocaba Aunque era una recompensa Entre comillas Mala En comparación Con las recompensas De las tierras De las tierras más altas De diamante Y todo eso Todas esas recompensas Eran mejores Que las recompensas Que están dando ahora Ahora están dando Una cantidad Muy poca De medallas De guerra Inclusive En las tierras más altas Y esto no compensa Si alguno de ustedes Habla inglés También respondiera Por ahí Se uniera Y dijera Este No me parecen Estas recompensas De los battlegrounds Yo también apoyo Tal 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 Algo así Simplemente para que vean Más apoyo Los community manager Y cambien todo esto Estoy seguro Estoy segurísimo Que lo van a cambiar Van a cambiar Las recompensas De las batallas campales Ya sea para estas Batallas campales O para la siguiente Pero bueno Me gustaría que fuera En estas batallas campales Porque No sé Se me hace absurda La recompensa Que están dando Y pues por lo que más Nos quejamos De este cambio Es que las recompensas No son justas Y equitativas Con lo que era Antes Por ejemplo Pues como les digo Antes te daban Cofres de reliquia de diamante Cofres de células VIP Este runas Y todo eso En las recompensas De las batallas campales No te daban también Atalani Elementium Y varias cosas No Entonces este Ahora que nos dan Medallas de guerra No es un cambio equitativo Nos están dando Como un tercio De lo que antes Nos daban O menos Un 10% digamos Un 10% Como recompensa Y las batallas campales Déjenme decirles Que son un evento Bastante bueno Entre comillas Este Por aquí Y pues mucha gente También pueden dar Sugerencias de otras cosas O sea Tal vez a ustedes Se les ocurra Inventar un nuevo monstruo No sé Este Un nuevo evento Cualquier cosa Que ustedes digan Bueno Esto estaría mejor Así Lo pueden hacer Ahí en el foro Y como les digo Si tienen mucho apoyo Este Los community manager Lo ven Y fácilmente Se puede aquí Implementar en el juego Más rápidamente Que mandarle al soporte Estas sugerencias ¿No? Así que bueno El foro Está para eso Para hacer un poquito De discusión sana Aquí sobre el juego Y bueno Pues creo que eso Sería todo ¿No? Simplemente quería Invitarlos por ahí Al foro Madre mía Makoto Cómo estás a tope Con esto Y pues también Yo creo que estaré Por allí También dando Un par de sugerencias Se me había ocurrido Tal vez un par De hecho son Sugerencias que ya Les he dicho a ustedes Sobre tarjetas De aquí de De monstruos Por ejemplo Al estilo de Free Fire De Fortnite Que bueno Estarían muy bien Este Que Que tomaran de ejemplo Monster Legends Esos juegos Que bueno Son súper populares Son los mejores juegos Por ejemplo Ahorita de hoy en día Más Fortnite Este Y pues Tomando un poquito La estrategia de Fortnite Podría crear un pase Monstruoso Aquí Monster Legends Y de hecho Esta sugerencia Ya la he dado antes ¿No? Así que tal vez Inclusive la ponga Por ahí en el foro Y pues si la pueden apoyar Este Tal vez se haga realidad ¿No? Un pase monstruoso Realmente justo Porque el que iban a sacar Este De pago Pues al parecer No estuvo muy bien la beta ¿Eh? Déjenme decírselos No estuvo para nada Bien la beta De ese pase Y pues yo creo que Lo van a tener que Reformar muchísimo Muchísimo Porque lo que estaban dando Esto de los obreros El porcentaje de oro Más La comida también Un poquito más El espacio en la Torre Nidal Como que no No terminó de convencer Así que bueno Este yo tengo por ahí Un par de sugerencias Planeadas Tal vez les deje por aquí Una Que había hecho Bueno 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 A ver Dejen un momento pensarlo Es que justamente Ayer estaba platicando Sobre esto Con un compañero Y pues salió En la conversación Esto de las tarjetitas De diamante De Free Fire Que bueno Cada día te va dando Diamantes Allá en Free Fire Y pues algo así Nos gustaría que estuviera Por aquí en Monster Legends Y bueno pues Edité por ahí Esto Que les voy a dejar Aquí en pantalla Una tarjetita De orbes heroicos ¿A poco no les gustaría Algo así en Monster Legends? Ya sé que Spy to Win Pero bueno De todas maneras Creo que está bastante bien La cantidad que Que puse por aquí De orbes 4100 orbes al mes Creo que estaría Bastante bien Tal vez un poquito Chetado Pero no La verdad es que no Porque de todas maneras Tendrías que comprar Esta tarjeta 5 o 6 meses Para poder llevarte Un War Master Al 130 Lo cual yo veo Que está bastante bien Porque pues Este Ahorita Las personas Que son Spy to Win Y que se pueden permitir Comprar todos los orbes Del tirón Pues este De todas maneras Seguirían teniendo Esa oportunidad ¿No? Esa posibilidad De que ellos Van más adelantados Que nosotros Y nosotros Con estas tarjetas Un poquito Más free to play O más accesibles Para todo público Pues podríamos También ponernos A la par Con los War Masters Este Dentro de 5 o 6 meses Lo cual Pues también Es un poquito Tardado Pero pues Yo veo bastante bien Esta tarjetita Tal vez la ponga Como sugerencia Por ahí En el foro Y si ven por ahí Mi sugerencia Este Apóyenla Para que La pongan Si les gusta Claro está ¿No? Y bueno Pues serían 4100 orbes Al mes Este 500 de inmediato Como la tarjeta De Free Fire ¿No? 500 orbes De inmediato 120 orbes Cada día Que tendrías Que estarte Loggeando Cada día Aquí en el juego Para que te den Los orbes Y esto pues También le sirve A Social Point A Monster Legends Este Tener a los jugadores Aquí activos Porque bueno Muchas veces Los jugadores Que ya son Más veteranos O que trabajan O que No les importa mucho Porque ya tienen Prácticamente Todo aquí en el juego Pues solamente Se loggean Una vez a la semana Una vez cada tercer día Algo así Pues aquí tendrías Que estar loggeándote Cada día Para ir recibiendo Tus orbes Y pues esa es una manera De tener aquí A los jugadores Activos en el juego ¿No? Así que bueno Piénsalo Social Point Si te gusta la idea Este Si nos gusta la idea A todos los demás También apoyarla Y bueno Creo que eso sería Todo por aquí En este video Porque la verdad No sé cuánto ya duró He estado haciendo Varios cortes Por aquí Porque bueno Madre mía Eran bastantes cosas Que les quería comentar Y pues ahora Solamente me faltaría Mandarles los saludos Y creo que algo No comenté Sobre de esto ¿No? A ver Sobre la tienda de equipo ¿Ya se actualizó? No Todavía no se actualiza La tienda de equipo Pero también Les quería mostrar Aquí las cantidades De fichas De medallas de guerra Que se ocupan Para esto ¿No? Que bueno Volviendo al otro tema Sobre lo que Este sería Lo de Las batallas campales Como pueden ver Las recompensas Que están dando No nos va a alcanzar Ni siquiera Para un cofre de diamante O sea Es súper triste Es muy muy triste La cantidad de De recompensa Que nos están dando Con relación Con lo que estaban dando Antes Así que bueno Ahorita que todavía Está esto en beta Se pueden hacer Todavía muchos cambios Así que aprovechen Este para dar Sus sugerencias Por ahí en el foro Y decir que den Más cantidad de De medallas Tampoco exageren Y digan Queremos 15 mil Medallas Tal vez sí Tal vez no Pero pongan Una cantidad justa Porque bueno Antes nos estaban dando Digamos En la tier más alta Dos reliquias De diamante Este talani 120 células O algo así De talani También elementium Y bueno Pues algo que sea Equitativo ¿No? Con lo que había antes Para que nos podamos Comprar algo guapo Por aquí Porque las cantidades Son muy altas O también Que bajen Las cantidades De medallas De guerra Este que pusieron Aquí en la tienda De equipos Porque está Demasiado abismal Poder juntar Para llevarte Un cofrecito De estos de diamante Miren De las guerras Que he jugado Últimamente Desde que salió Esto Solamente tengo 950 fichas Para gastar ¿Cómo ven? O sea que Esto Pues para que lleguemos A las 5000 fichas Y comprarnos Un cofre de reliquia De estas Va a tardar muchísimo ¿No? Así que otra manera De conseguirlo Pues sería En los battlegrounds Y que den mejores Cantidades de recompensa Así que Ahora sí Simplemente faltaría Mandar los saludos De este capítulo Que tengo que mandar Muchos saludos Tengo que mandar Saludos especiales Por así decirlo Tengo que mandarle Saludos especiales A todo mi equipo Bueno a todo mi equipo A todo el equipo De los diablos rojos Que bueno Son unos cracks Y pues no les había Mandado un saludote Desde hace varios días ¿No? Así que venga A ver Espero un nuevo momento Y bueno Comenzamos por aquí Con los saludos Para los integrantes De los diablos rojos Mi amigo Carmelo Cristian Fizzy Slamrazor Zeppelin Albert Voltaik Meirling Diego Spector Depredador Colossus20 Hermanu85 Patrick Misaico Podojoda No Podajoda Es Spawner13 Exterminador Henry Bruno Cool Johan Emanuel Logan084 Zori Gelipe Conchetumare Orlando Blake Diego Fox Hanna Eizan 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 Y bueno Pues un saludote Para todos mis compañeros De los diablos rojos Este también Para Izan Creo que faltó por aquí ¿No? Eric Ah me faltaron más Bueno 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 También para Eric Y Fujitora Y bueno pues Esos son todos Ahora si los integrantes Aquí de los diablos rojos También al este Al líder Eizan Les mando un saludote Son unos cracks Ya lo saben Los quiero mucho Y bueno pues Este También falta mandar Los saludos normales De cada capítulo Y ya saben Este que Este Si quieren que les mande saludos En mi próximo capítulo O sea el próximo lunes Simplemente tienen que comentar Aquí abajo Este Makoto Mándame saludos En tu próximo capítulo Eres un crack Y yo con mucho gusto Les mandaré saludos Pero solamente A los primeros Diez Digo Veinte o treinta Que lo pidan Ya le estoy bajando La cantidad A los primeros Diez que lo pidan No A los primeros Veinte o treinta Que lo pidan Les mandaré saludos El próximo lunes Así que bueno A ver Comenzamos con esto Y los saludos De este capítulo Son para Frangel Daniel Botia Pino Logofa Pro Número 2 Andrés Guarnizo Juanias Misael Carita Feliz Rodríguez Mario García Diogo Salazar Lazo Nosomi Nagato Sergio Saavedra Flores Aniko San Maxi KX Julián Droquen Plus Juan Luis Vargas Sandoval Michael Paredes Lorena Guaita Oswaldo Mariscal Gloria Álvarez Aneduf Hamilton Koch Starlord Starlord 135 Laucertx Y Laucertx Y Es un poquito Raro este nombre Laucertx Y CR Gamer Brandon Rojo 999 César Álvarez Y Christian Vietnam Y bueno pues esos fueron todos los saludos de este capítulo Muchas gracias por comentar mis videos La verdad se los agradezco Este bastante en el alma Se los agradezco de todo corazón Y pues ya saben Si también este No están suscritos aquí al canal Pueden suscribirse Activar la campanita Que eso también siempre ayuda Y bueno sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau